Aquí, esta es la función que indica la cantidad de gente que hay en una discoteca dependiendo de la hora que sea, ¿vale? Es una parábola. Y me dicen, ¿cuándo hay más gente en la discoteca? ¿Una parábola cómo es? Pues, ¿así o así? ¿Cómo es esta? Es así. ¿Y cuál es el máximo? ¿Cuál es el máximo? El vértice. Entonces yo podría hacerlo sin derivarina. Podría decir, hay más gente a las 4 de la mañana, obviamente. ¿Y cuál sería la manera correcta? Nos dice que abro a las 10 de la noche. Si abro a las 10 de la noche, sería 4 horas después de que abro. O sea, de 10 a las 2 de la mañana. Pero eso a mí me da igual. Se supone que abro a las 12 de la noche y a las 4 de la mañana y más gente. No me da igual. La manera correcta, optimizar. ¿Qué haces tú cuando haces la derivada? Y la igual a 0. Te da un punto que puede ser máximo o mínimo. ¿Qué es óptimo para la discoteca? Que haya más gente. El máximo. Pues entonces lo que voy a hacer es derivarle igual a la 0. La derivo y lo igual a 0. ¿Y qué creéis que os va a dar? 4. ¿Se va a dar 4? ¿Se va a dar 4? ¿Y por qué? Porque el vértice es el punto máximo. ¿Vale? Si yo... Claro. Si yo hago la rayita, pongo el 4. ¿Cómo se hacía un máximo o un mínimo? Pues hay un número de aquí, ¿no? Por ejemplo, el 3 y un número de aquí, el 5. Y así es la derivada. F' de 3 es... 80 menos 20 por 3. Da 20. Mayor que 0. Si es mayor que 0 la derivada, es que es creciente. Y ahora, F' de 5. 80 menos 20 por 5 es menos 20. Menos 20 menor que 0, decreciente. Si pasa decreciente, luego no te enteras, luego no sabes matemáticas. Es que quiero ayudar a mi amigo. De más infinito, digo, decreciente a decreciente, tiene un máximo. 4 es un máximo. Si ya lo sabía yo, que era una parábola yo antes de empezar. Bueno. ¿Cuántos clientes hay en ese momento? Ya sé que es las 4. ¿Cuántos clientes hay? ¿Cómo se llama cuántos clientes hay? Sustituyo por 4, ¿dónde? ¿Aquí o aquí? Aquí va. ¡Bien! ¡Bien! ¿A cuánta gente le discoteca? Vamos a ver, tú sustituyes la derivada para saber si la función es creciente o decreciente. Ah, vale. Y sustituyes aquí para saber el valor de la función. En este caso, el número de gente que hay. Esa es la pregunta del millón. Todos los años lo mismo. Hay 160 personas en la discoteca. En el punto máximo. Pero ya empiezan, ¿eh? Vamos a dar una vuelta guapa. Y se van. Y luego te preguntan. ¿A qué hora cierra la discoteca? Ay, yo sé que es una parábola. ¿Qué haces así? ¿Cuándo cierra? ¿Cuándo no haya gente? Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber cuándo cierra? Igualar esto a cero. Para saber cuándo no hay gente. La función para ver cuándo vale cero. Entonces, a las cero horas, cuando abre, pues no hay nadie. Empieza otra gente, a las cuatro hay más gente y a las ocho ya no hay nadie. Suponiendo que abra a las diez de la noche. Pues diez, a las dos de la mañana, a las seis. Cierra. Lo que te piden en el problema.